En su visita al municipio de Cajeme para la realización de una firma de colaboración, el director general de CECITES en el estado de Sonora, Amos Benjamín Moreno Ruiz, declaró que tiene un proyecto que beneficiará a los jóvenes estudiantes del área rural. Anunció la apertura de un colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Sonora CECITES en el campo 5 y se iniciará primero como un telebachillerato. Iniciará el primer semestre del año 2018. CECITES ya tenemos ahorita la atención de lo que es un telebachillerato. Lo que ya se solicitó y estamos haciendo es el trámite para poder convertirlo en lo que se llama EMSAD, que es uno intermedio entre telebachillerato y lo que es el plantel, donde va a tener una planta de maestros más grande y las instalaciones van a mejorar ahí para bachillerato general. Sí está analizado ya. En un terreno que precisamente la comunidad consiguió como donación, ahí en el campo 5 y eso va a permitir que los muchachos, inciso, tengan una educación de más calidad. Ese sí estaríamos hablando nosotros quizás hasta el semestre del primero del 18, para hacer todo, pero mientras tanto lo vamos a seguir atendiendo en los términos de telebachillerato, como lo hemos hecho hasta este día. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.